Chicos, antes de dejaros con el episodio nos gustaría preguntaros que es lo que os gustaría ver en siguientes capítulos de la serie de Lego Es decir, si tenéis alguna idea, pues oye Zoco y Virginia, hacer esto para el próximo episodio O ir aquí, o cualquier cosa que se os ocurra que os gustaría ver en la serie Ponedlo en los comentarios, estaremos leyendo todos y cada uno de ellos Para que en los siguientes episodios, pues aquellas cosas que tengáis ganas de ver Lo estaremos trayendo al canal, así que comenta abajo ¡Ahí va, ahí va! ¡Dios! ¡Virginia! ¿Qué? ¡Que nos parte un trueno! ¡Ay, no! ¡Que no, que ha caído en mi huerto! Ah, pensé que ibas a decir en mi huevo, digo, ¿cómo? ¡Eh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué locura! Los dioses están enfadados, Virginia Muy enfadados porque saben lo que vamos a hacer ¡Vamos! ¡Lo saben! A enfrentarnos hoy al último jefe, al bruto saurio de nieve Pero esperemos que no nos parta Un rayo Un rayo como el cacto ¿Qué puede ser, eh? Puede ser, puede ser Pero por ello tenemos que chetarnos al máximo nivel Pero como siempre antes, ya sabéis que siempre al inicio de cada episodio os enseñamos que hemos hecho fuera de cámaras Y en ese caso, Virginia nos va a hacer un tour por la gran casa que construimos en el día de ayer Y que ya estaría decorada menos la planta de arriba que aún no he puesto la habitación Pero, Virginia, enséñanos, enséñanos Exacto, aquí vais a ver nuestra pedazo de casa ¡Mira! Espera, un momentito Primero que todo, por aquí hemos puesto este zorro Flores Ahí está, ahí está Ahora sí Continúa, Virginia, con la gran casita Ahora pasas por aquí y tenemos mucha decoración Otro zorrito por aquí Los guerreros siempre defendiendo la puerta Muchas florecitas, como me gusta a mí Y ya aquí vamos viendo máquinas Por cierto, esto se buguea Y sigue apareciendo dentro porque... El árbol Sí Pero bueno, cosas que tiene... Imagino que esto lo arreglarán en un futuro El caso es que aquí hemos puesto un pequeño baño La verdad que está bastante bonito Y pues... Sigue, sigue, Virginia Lo estás haciendo muy bien Está muy chulo cuando tú haces luego tus necesidades por ahí por mitad del campo Que te he visto Eso es verdad, eso es verdad Estamos por aquí y vemos como una especie de salón Con su mesita bien decorada Bueno Y tenemos aquí también la licuadora Y las cosas de comer y como una cocina Más que salón en la cocina... Bueno, sí, bueno, podría ser Mira, aquí abres para cuando Virginia se tire peor Por la noche, abrimos y cerramos Salga, claro Y se despeje Y esta zona la verdad que ha quedado muy bonita Tenemos también aquí la licuadora La parrilla, otra licuadora Que pues todo forma parte de la estética Pero a la vez también que tenga su utilidad y su funcionamiento La máquina de grano ¿Para qué te dejar aquí la fregona? Hombre, porque es muy importante, Virginia Hay que fregar de vez en cuando Se limpia la casa, se guarda No se deja ahí Ahí, ahí, ahí Muy bonita Y aquí la máquina de grano Que pues va genial Porque fijaros que por aquí Se puede hacer harina Grano de maíz Semillas O sea, de todo Literalmente que está muy bien esta máquina Así que os la recomiendo Si aún no la habéis utilizado De verdad que está muy interesante Sigue por la parte de abajo Que esta ya la hemos visto Nos vamos a la planta de abajo Aquí tenemos un escritorio Porque si tenemos que apuntar alguna receta Aquí tenemos las dos rompe piedra Y aquí tenemos otra también bien vigilada Por un guardián Ha quedado bonito esto, eh Exacto Y ahora por aquí Por cierto, pequeño inciso Esto lo vamos a necesitar Este hilo de lana gruesa Para hacer dos medallones Que vamos a hacer Bueno, colgantes Perdón Colgantes que vamos a hacer en el día de hoy Para poder enfrentarnos al bruto Y tan solo necesitáis lana gruesa Que se consigue Aquí en la zona de nieve Pues acariciando una cabra de estas Pues te la da, ¿no? Si no recuerdo mal Sí Te la da así O si la echas fibra vegetal También te suele Exactamente Da, exactamente Aquí tiene el cortajema Y el telar Y esta zona Para los que os deis vértigo Mira Hay que pasar por aquí Cuidado de no chocaros Con las armas de nuestros guerreros Y aquí tenemos dos llamitas Y un bombo grande Las llamas de oro aquí Que están muy guapas, ¿eh? Están muy guapas Que las desbloqueamos En el anterior episodio Así que si no la habéis visto Recomendamos que lo veáis Tenemos otra cortajema Y dos aserraderos Ay, pensad que solo había puesto una Vale, pues tenemos dos Genial Genial Los aserraderos Los he puesto a izquierda y a derecha Así con un poquito de decoración La verdad que está Está muy guapa O sea, creo que ha quedado Bastante bien Nos falta, como os digo La parte de arriba Pero esta parte De verdad que me encanta Y ha quedado todo bastante Bien decorado Y aquí más arriba Más adelante Pondremos también A su vez El dormitorio Que pues también lo decoraremos Pero es que ya os digo Me ha llevado muchísimo tiempo Hacer todo esto Virginia ha conseguido Un montonazo de pino escarcha De todo, de todo Se ha vuelto loca Farmeando también Para hacer de comer De locos, de locos La verdad que hemos Hecho un gran trabajo, Virginia Así que, GG's Dicho esto Vamos ahora sí Con el colgante Que os quiero enseñar En el día de hoy Sería el colgante De resistencia Necesitamos 10 de malaquita Que tenemos Justo De hecho Tenemos 10 Ahí la tenemos También necesitamos Hierro Que ya hemos hecho También fuera de cámaras Y por último Los huesos Que los tenemos En la parte de arriba Esto lo voy a ordenar Por aquí un momentito Que me da un poco de toque Y listo Y ya sí podemos hacer Dos colgantes Que pues ya sabéis Que cada vez que hacemos algo Tenemos que hacer dos Pues este sería el primero Para mí Y este para Virginia Que esto No sé si nos va a dar Más corazones o no Pero pues Seguramente nos dará Mayor resistencia Que eso está genial A ver un momentito Me pongo uno A ver Y bueno si nos da un corazón En la parte de abajo ¿No? Sí Nos da otro corazón Lo que pasa es que me pone Que tengo frío ¿Y será por la noche? ¿Será porque es de noche? Puede ser De noche siempre hace Como más frío Bueno Dicho esto Voy a dejar de vuelta Todo por aquí dentro Para que luego No se me olvide Esto me lo voy a dar Por si a que se nos diera Un poquito de frío La lana La voy a dejar aquí Y por la Sí Voy a dejar Ostras justo 50 y 50 Mirad todo lo que ha conseguido Virginia de Pino Escarcha Es una locura Virginia ¿Tienes ya Las flechas? Las flechas sí He hecho 125 Esta chica no está bien De la cabeza 125 creo que son poca Vale No, no, no Está bien, está bien Están las cosas como son Pues chicos Vamos a hacer una cosa Reiniciamos para que sea de día Y vamos a ver si respaumea El brutosaurio Que justo suele aparecer aquí al lado Así que vamos a ver si tenemos suerte Y aparece ¡Virginia! ¡Lo tenemos! Espera, espera Voy, voy, voy Eh, eh, eh Virginia Importante Eh, nos puede reventar Quizás la casa No lo sé Me lo invento Pero por si Pero No creo Bueno Estamos lejos Uy, ya te ha visto Ya te ha visto ¡Dios! Vente aquí para la foto Foto, foto No, no Foto, foto Ni foto ¡Dios! Me voy Ahora vengo No, le he dado una flecha Y le he bajado Más nada Sí, hombre Sí Vale, me como una Me como una tarta y voy ¡No, porque viene! ¡Aguanta, aguanta! ¡Vete, vaca! ¡Tráetelo aquí! Vale ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué bicho! ¡Vete, vete, vete! ¿Foto? ¡Dios! ¡Qué foto! ¿Y cómo he pillado? ¡Vaya foto, Virginia! ¡Pero en cambio! Le voy dando Tenía que haberme hecho una cama O así ¡No! ¡Ahora viene a por mí! Cama, 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 cama No, no quiero que venga por mí Me he puesto una cama ¿Tienen madera? Eh... Sí Hazte una cama, corre Que me está haciendo focus a mí Espérate Madre mía Encima también un escorpión ¡No, que viene, que viene, que viene! Madre mía Vamos a necesitar llamar al gato A que venga a ayudarnos, eh Me voy, me voy Voy a hacerme una cama Aquí, aquí Cama Aquí la ponemos Dormimos Tendría que haberme traído explosivos también Ya está Sí, yo creo que sí, eh ¡Toma! ¡Aaah! Necesitaríamos que nos ayudara a toda la trupe Toma, en la cabeza ¡Un momento! Necesito comer Aguántalo, aguántalo, aguántalo ¡Aaah! ¡Qué viene, qué viene, qué viene! ¡Huye con el gancho! ¡Corre! ¡Dios! ¡Míralo aquí! ¡Qué guapo que está este bicho! Que lo rompe todo de una Pues cuidado, no lo lleves para la casa ¡No! Está rompiendo árboles ¡Hostia! Sí, sí Me ha roto, me ha roto a mí también ¡Viene a por mí! Vale, grande, grande, grande Buen focus ese ¡Pá, Virginia! ¡Virginia! ¡Corre! ¿Qué somos, cagones? ¡No! ¡Solo espada! No quiero ver más Más Piunch, piunch, piunch No, yo piunch, piunch Que no, mira ¡Pá, pá! ¡Explicado! Yo creo que este precio muy fan de Daryl ¡Explicado! ¡Muy bien un lobo también! ¡Mata al lobo! ¡Mata al lobo con el pium, pium, pium! A ver, lobo Vamos Sí, creo que el lobo le está pegando ¡Oh! ¡Lo ha reventado! ¡No! ¡No me puedo mover! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Uf! Vale ¡Hostia! ¡Hostia, terrible! ¡Hostia, terrible! ¡Te pienso reventar! ¡Bicho! ¡A ver! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Necesito comer, Virginia! ¡Haz que te haga focus! ¡Focus, focus! Vale, un momentito Quitamos esto para que sea épico ¡Venga por mí! ¡Vena por mí! ¡Venga, bicho! ¡Ay! ¡Bicho! ¡Aguanta, aguanta, Virginia! ¡No, que va por ti! ¡Que va por ti! ¡Que me estoy haciendo una foto! ¡A ver, a ver, a ver, que me hago la valiente! ¡Toma, toma! ¡No! ¡Uy, uy, uy, casi muero! ¡Dios! ¡Jotaza! Pues te la habrás echado tú solo, yo estoy comiendo Sí, la verdad que sí Tranquila, tengo un png de tu skin Te pondré de fondo ¡Ay, que viene por mí otra vez! ¡No, que me va a atacar a mí! ¡Como me lanza algo, me mata! ¡Aguántalo, aguántalo! ¡No, no! ¡Vente, vente, bicho! ¡Toma! ¡Virginia! ¡Que no vale! ¡Que no vale! ¡Piun, piun, piun! ¡Sí, piun, piun! Antes le he dado, eh, le he dado Solo espada ¡No, ya me voy a bajar otra vez! Voy a comer ¡Dios! 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 ¡Pa! ¡Pa! ¡Dios! ¡Lo he reventado! ¡Oh! Lo he reventado, Virginia Lo he reventado Es que eres mejor, eh Somos los mejores Está bien fuerte Sabes que necesitábamos Otra escama Para poder Hacer Un colgante Bastante bueno ¿Sí? ¿Sí? Yo ahora no sé dónde tengo mi cama Eh, la he roto Ah, menos mal Voy yo a romper la mía Eh, ¿quieres que busquemos otro? Vale Creo que Por allí abajo A la izquierda Salía uno ¿Dónde? Abajo De la casa Abajo de la Ah, vale Seco el me dices Hacia la izquierda O sea, vale, vale, vale Pues la parte está debajo De la montaña, ¿no? Mira, pero vamos a ser listos Y nos vamos a subir aquí ¿Dónde? Y vamos a recargar el gancho Porque aquí hay un cofre Pero si tenemos que ir Para la casa, ¿no? Ah, sí Bueno, van a entrar a la casa Es por aquí A la izquierda Pero no me has dicho Que es por debajo de la casa Sí O sea, pero ¿por qué debajo? Eh, ¿por donde tú estás O por donde yo estoy? Pues por donde yo estoy Ah, bueno A ver, espérate Yo creo que es Por el otro lado, ¿no? O sea, por la zona En la que vinimos La primera vez Sí Entonces es por el otro lado, ¿no? Por debajo de la casa Pues exacto Sí, me he perdido yo Pero es que estoy perdida Porque me están persiguiendo Todos los lobos del mundo Vale, creo que Creo que sé cuál me dices Pero escápate Escápate con el gancho Y ya está No sé si era Eh, has dicho Por la parte izquierda, ¿no? Sí Eh, vale No debería estar muy lejos Pues chicos Vamos a buscar otro El primero ha sido muy rápido Porque lo hemos encontrado Justo detrás de la Virginia Nos mató El del prado, creo Nos mató el del desierto Y no nos ha matado El de la nieve Y es más fuerte, ¿eh? Es que somos los mejores Así que GG, ¿eh? Sí Me falta Eh, pues eso Si encontráramos otro Sería a la hostia Para que fuera más completo Y así tenemos dos escamas Sí, porque seguro que Nos la piden para algo importante Sí, para los colgantes 100% Pues el otro No sé yo qué decirte, ¿eh? El otro A ver si encuentro otro Pues chicos No encontramos ninguno más Eh, Virginia De hecho está Virginia está bastante lejos Y tampoco encuentra Por el otro lado Eh, llevamos ya un buen rato No sabemos si es que Cuando matas a uno Es más complicado Que vuelva a regenerarse otro Eh, la verdad que eso Todavía no lo tenemos Muy controlado Pero bueno, voy a aprovechar Que estoy cerca de un arcoiris Y vamos a ver qué nos da Y si lo encontramos por aquí Genial, pero Ya os digo Está muy complicado, ¿eh? Está muy, muy complicado Mira que lo hemos visto antes Y yo me lo he cruzado hoy Como tres veces Tres diferentes Y ahora nada De hecho tú estás De hecho tú estás por zonas Donde lo has visto antes Y nada No lo encuentras Pero ya os digo Es raro La única cosa Que se me ocurre Es esa ¿No? Es raro Sí, sí Que deje de aparecer Una vez que mata uno Deje de aparecer Y creo que es así Me acaba de dar una ballesta morada Ay ¿Quién? El arcoiris Ah no, es gris Vaya, vaya Pues vaya Es que ¿sabes qué pasa? Que estaba al lado De algo morado creo Y por eso pensaba Que era morada Pero no, no No hay ballesta morada Pues vaya Tremendo Me acaban de Me acaban de timar Virginia Oye Y muy recomendable deciros Muy recomendable Que hagáis el de resistencia Porque normalmente a mí Los lobos me revientan Y ahora me dan Tres corazones Así que creo que eso Nos ha ayudado muchísimo Literal, literal Yo creo que si no hubiéramos tenido Ese colgante Posiblemente hubiéramos muerto Seguro De algún golpe Yo he habido momentos Que me ha enchufado bien Pero lo he seguido vivo Y menos mal Mira de hecho voy a enfrentarme Que tengo aquí un lobo Voy a ver que tanto daño me hace Antes creo que me hacía como que Seis o siete No, más o menos No lo recuerdo Hostia, solo me quita tres Como cinco Sí, sí, ahora te quita tres Ah bueno, está genial Está muy muy bien Claro, porque el colgante Que hemos hecho hoy Un momento de matar este Ahí está El colgante que hemos hecho Tiene Creo que era Catorce de escudo Y el anterior tenía Siete de escudo Sí Claro, ha sido por eso Pues nada Voy de vuelta para el pueblo Vamos a ver si tengo suerte Que vuelva a aparecer Pero ya os digo Creo que va a ser Complicado No, imposible O sea, literalmente Yo estoy aquí en otra montaña Pero yo creo que no lo encuentro ya No Nos pasó lo que la última vez O sea Bueno, que la primera vez La primera vez nos costó muchísimo Encontrar uno de pradera Y cuando lo encontramos Ya no hemos vuelto a ver Ni uno más, eh Ni uno No, eh Ninguno Es una locura Una locura Pero bueno Yo creo que es como que El juego diciendo Relájate Ya has derrotado a este Relájate Sí, sí Pero Y raro Porque quizás te deberían de aparecer más ¿No? Con más frecuencia Sí Sí, porque así Yo que sé Imagínate que un día Quieras coger Yo que sé Por reto propio Diez Claro No puedes Yo creo que es lo que digo Pero vaya Igual Alguien ha derrotado a uno Y le ha vuelto a aparecer otro Que puede ser, eh Pero a nosotros Al menos no nos pasa eso Voy de vuelta a la parte Donde lo hemos encontrado Y si no está Pues gente Lo dejaremos para otro episodio De hecho tenemos un episodio pensado Que es intentar atrapar a un brutosaurio No sé si será el de la nieve O el de la pradera O el del desierto El que encontremos la verdad Y trataremos de encerrarlo Con una trampa Que se pueda hacer Eso creo que puede estar divertido Y que todavía no hemos probado Pero sí Ya no me sale más brutosaurio Eso va a estar muy chulo No, no está ahí, ¿no? No, y de hecho Por la otra parte que he ido antes Tampoco había ninguno Así que Yo creo que Que es lo que comentamos Que no sale más En el caso Uy, lag Uy, mucho lag Ahora vuelvo Ahora Pues nada No, no hay ninguno por aquí Pues chicos Una lástima Sí que me lo he pasado muy bien La verdad Ha sido un enfrentamiento muy divertido El hecho de que tampoco Eh, hayamos pillado Que no nos hayan matado Eso me ha gustado mucho Porque lo hemos jugado muy bien, ¿eh? Lo hemos hecho muy, muy bien, ¿eh? Yo me he quedado como un poco Lejos No, está bien, está bien Porque es lo que mejor se me da Pero luego me he arriesgado Durante un segundo Lo podéis ver Que le he dado dos o tres veces Con la espada, ¿eh? No, está genial Está Has peleado muy bien Eh, hay que admitirlo Has peleado muy bien Ha sido una buena arquera Pero es importante Porque todos los golpes Que se le dan a la larga distancia Vienen genial Así que nada, chicos Por aquí nos despedimos Esperamos que os haya gustado Muchísimo el episodio Comentarnos en los comentarios Como os hemos dicho Al inicio del vídeo Eh, cualquier idea De que os gustaría Que hiciésemos en próximos episodios Para subirlo al canal Y nos vemos en el próximo Chao Chao, chao ¡Gracias!